Ok, grabando, grabando, grabando. Probando equipo. Ok. Ya está. Listo. Voy a comenzar la entrevista. Si Dios quiere que todo salga bien. Ya está. Bueno, pues estoy con el señor Reynaldo González. Reynaldo González. Don Reynaldo González, ¿cómo está Reynaldo? ¿Cómo está David? Aquí andamos, gracias por la invitación aquí a tu programa, La Brabata. Gracias por, ya sé muchas cosas, ¿ah? Sí. Que estás bien enterado de muchas cosas de todos los insumos. Pues vamos a platicar, lo que me preguntes yo aquí estoy. Perfecto, Reynaldo. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Ahí andamos enseñándole con el nuevo grupo de Reynaldo González y sus pajarillos ahora. Los pajarillos. Así es. Perfecto. Oye, Reynaldo, ¿cuál es tu nombre completo? Reynaldo González Macías. Reynaldo González Macías. ¿O de qué ciudad? Mira, yo nací en un rancho de allá de Valparaíso, Zacatecas. Bueno, es un municipio. El municipio de Valparaíso, Zacatecas, el rancho se llama Los Amecas, Ameca Viejo. Los Amecas. Así es. Ok, platícame de tu ciudad, ¿qué es lo bonito de allá? ¿Voy a un ejido, a un rancho? Sí, fíjate, yo me vine a, yo me salí del rancho a los 15 años, yo tenía 15 años. ¿Tú? Ok, pues ya mi papá, pues nomás llegamos a estudiar a primaria, yo nomás sé leer y escribir y unas que otras cuentas hay nomás y mal, ¿verdad? Pero, pero este, pues ya no, mi jefe, pues este, tuvo mucha familia, vamos a decir, 12 más o menos. ¿12 hermanos tienes, compadre? Sí, hermanas y hermanos, y este, mi hermano el mayor, pues era el Enrique, el de los que andaba con Catarino Leos, los rancheritos. Ok, ¿él que tocaba? El chico del bajo sexto y segunda voz. Ah, qué bonita voz. Ah, sí, él. ¿Es el que entró, el que salen también en las películas? Sí, él, el del Pistoleo Famoso, ahí. Cantaba muy bonito. Él es, sí, en muchos años. ¿Todavía está, o ya? No, ya falleció él. ¿En todo el cáncer? Falleció de cáncer, ya tuvimos unos 10, 9, 10 años, yo creo que ya. Entonces, tu hermano, tu hermano mayor era el segunda voz de Catarino Leos. Sí, y yo de rancho me vine a los 15 años y me vine con unos tíos ahí en San Jerez, Zacatecas, ahí estudié. Pero la, ya, este, tocaba el bajo sexto, la batería, el bajo eléctrico, y el tololoche, y este, tarolas, olas. Y tú quieres, ahí empezamos a, a trabajar en el taloncito ahí con mis más hermanos. Porque también se salieron otros hermanos, tengo otros, dos hermanos músicos, más arriba que yo. Bueno, aparte de mi hermano, el grande, el mayor, que falleció. Entonces, este, ahí ya, entonces cuando yo me vine ahí fue, ahora verás, en el 82 me vine para acá. Y, pero ya, ahí empecé en Jerez poquito, ya tenía como un mes y medio, o dos meses que yo empecé el acordeón en Jerez. Nada más que me vine a pasar acá con mi hermano, él ya estaba aquí con don Catarino Leos, Enrique, mi carnal. Ahí estaba, me vine con él y me gustó, vine a visitarlo y me gustó cómo estaba el ambiente aquí. Entonces, pues, yo allí, mis hermanos, este, me ocupaban como, como Odín. Ahora se acuerda que unos, entre hermanos y primos, tenían su grupo que se llamaban los hermanos González de Jerez, Zacatecas. Hermanos González de Jerez. De Jerez, Zacatecas. Entonces, este, yo ahí, pues, les ayudaba. Lo que, pues, vamos a decirlo bien, que faltaba uno, pues, yo lo ayudaba en la batería, que faltaba el del bajo eléctrico, yo lo en la bajo eléctrica. Y lo más que el último, yo no me gustó los detalles allí. Y me vine y dije, no, yo voy, voy para Monterrey. Me voy a ir para allá, este, oye, pues, no, pues, pues, Dios que te ayude y, pues, aquí estamos. De hecho, un tío ahí, me enseñé el acordeón porque hasta el tío mío dijo, que para descanse ya falleció. Él hacía bajos cestos. Sí, fabricaba. Él hacía bajos cestos y guitarras. Ok. Y los tololoches los hacían también. Y entonces, este, ahí empecé y agarró un acordeón. Y ahí él dijo, tengo ese acordeón, si se enseña, se lo regalo. Vámonos. Un acordecito, joder, muy bonito, de los negritos, así. Era de osadito, era suadito. ¿Tú cileras? Pero estaba bueno. Sí, de tres hileras. Tres hileras, estaba completito. Sí, entonces, pues, sí, me empecé a enseñar. Pero ya cuando vio que ya más o menos empezaba a trabajar, ¿no? Dijo, pues, si no más te dije eso. Me piñó, me piñó, como se dice. Ok. Dije, no, no, qué bueno. Pero, de todos modos, él le entregó su acordeón y yo compré uno aquí. Y yo me traje otro ya. Antes de venir, me había comprado yo uno allá en Zacatecas. Y entonces, este, y traía dos. Llegué en el 82 y ya, entonces, fue cuando me quedé aquí ya. Oye, Reynaldo, ¿tu papá cómo se llamaba? Eloy González. Eloy González. Eloy González Muñoz. Muñoz. Ya falleció también. ¿Y tu madre? Yo te la tengo, gracias a Dios, Antonia Macías Martínez. Qué bueno que estás todavía. Sí, tienen, acabo de cumplir en junio, el 13 de junio, 98 años. Y ahí la traigo, la tengo ahí todavía. Qué bueno. No se hace de comer todavía ahí. Tengo una quintita acá para salir de Victoria. Ajá. Y ahí tengo, le puse su casita y ahí está. Qué todo dar, Reynaldo. Algún día te invito, ya sabes, de tu casa ahí. Para cuando hagamos por ahí algo. Claro que sí. Oye, Reynaldo, ¿tu papá qué se dedicaba? ¿Te acuerdas? La agricultura. ¿El agricultor? Sí, sí, él tiene un rancho allá, precisamente, heredado ahí por mi abuelo. También el abuelo era igual de ranchos. Sí, de rancho allá. Entonces, él tiene sus tierras allá. Pues, ahí es ejido, como quien dice también. Ok. ¿Y quién sería el que dio el origen de la música en la familia, digamos? Pues, mira, por los tíos, eso que te digo. Jerez, él estaba en Jerez. Y él fue al rancho y me llevó una guitarra y empecé con la guitarra. Un requintito chiquito. Y a los ocho años yo empezaba a salir hasta allá para la Sierra de Durango a trabajar con mis... Estaban los otros hermanos más mayores que yo. Y trabajábamos, este... Íbamos allá con, como decían, ¿sabes que los que traen los pantalones así como de manta? Le decíamos los poblanos. Los poblanos. Los que hacen el vino bien sabroso. ¡Oye! De pura sierra, de puro maguey limpio allá, Castilla, decían. Todavía tengo vinito ahí. ¿Todavía tienes añejadito? Para la próxima. ¡Ándale! ¡Ah, qué bonito! Para la próxima ahí te guardo un poquito para que lo cales. Oye, Reynaldo, ¿por qué la música entonces? Me imagino yo que te daban a elegir. ¿La talacha o la música? No, mira. Es que mi papá ya no pudo con tantos hijos. Sí. Y la escuela, pues, para darnos estudio. Y los que queríamos estudiar lo podíamos hacer. Y ya ves que muchos hijos, pues, prefieren ayudar mejor a su papá o a su mamá a trabajar. Y a, vamos a decirlo, que en el hogar, pues, a comprar cosas, ¿no? Y a mantenerse. Era muy difícil allá y, pues, la tristeza. Y a veces, como dicen, por eso muchas canciones las compones, dice mi mamá. Las componen las canciones porque les sucede. Por algo se consoponen. Y era, sembrabas y, pues, no, no se te daba mucho, mucho para estar nomás, para vender, vaya, no. Claro. Sino que para, nomás para mantenerte. Y, pues, tenía, ni vacas tenía. En ese entonces mi papá, cuando yo estaba allá, no tenía. Tenía algunas, lo que él, lo de él era cuidar unas chivas de él también en aquellos años. Y cuando yo estaba allá también, tuvo un rebaño de chivas ahí. Y luego ya después hizo ya un tío de ahí mismo, de primos, hermanos de mi papá. Le dieron una vaquita. Y ahí se empezó a hacerle sus vaquitas él. Ok. Que eran muchas así nomás. Y este, pero ya nosotros nos salimos por, pues, pues, ya, no. Ya mi papá dijo, no, pues, ya, ya el estudio aquí, pues, ya no. Me van a ayudar a trabajar. Y como dijo don Julián, también que es para las casas, don Julián Garza. Sí. Pues, nada, quisimos agarrar el talachín en la paleta muy duro. No, más que todo lo veo yo porque dijimos que quisimos hacer algo. Porque yo sí les dije, me vine de Jerez con mis hermanos. Dijo, mira, pues, yo les voy a demostrar que puedo jalar. Si puedo jalar, voy a hacerlo y que voy a jalar. Y mi hermano dijo, no, hombre, pues, está muy difícil. No creo que tú lo hagas. No, pues, les voy a demostrar. No. Y dije, les voy a demostrar que voy a hacer algo. Y fue cuando me vine para acá y conocí al señor, al Chayo. Hicimos cardenales. Él andaba con otro grupo. Él decía que nos juntamos en el... Que el cardenales lo conozco desde el 82. Lo conozco nada más, pero cardenales empezamos desde el 87. Desde el 84, perdón. Que grabé en la RCA Víctor. Luego me salí y fue cuando grabé ese disco con Forasteros. Ok, primero que nada, ¿el nombre cardenales de Nuevo León ya existía con otro grupo o estaba libre? No, 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 estaba libre. Don Chayo dijo que eran cardenales de Linares porque había uno de Linares. Nomás que nos juntábamos en una cantina que se llamaba ahí Los Caminantes. De la colota. Que muchos grupos ahí se hicieron. Vamos a hablar de como este, el amigo Neto Rocha. Entonces, muchos grupos ahí llegaban. Y esa cantina era de un acordonista muy famoso. La colota. Ahí de este... El de Sargómez. El de Sargómez. El polquero, el de Los Caminantes. El polquero. Y así le puso él. Y ahí llegaban todos. Él no era muy... Era muy... Quería mucho a los fueranios. O sea, los grupos que llegaban ahí. Era una verdad... Él lo vi muy... Muy sencillo, ese señor. Para que veas que ese sí decía... Aquí no pasa nada. Lleguen, si trabajan, los ocupan. Era la fuente de todos los grupos de San Luis, de Zacatecas, de donde fueran. Había muchos grupos ahí. Y por ese lado, ¿te imaginas? Ya que él abría la cantina. Sí. Ahí era de todos, de todos, la fuente de muchos grupos. Y ahí fue donde conocí yo al señor. Ok. Y yo llegué allí en el 82 y los chavos... Todavía duré como dos años trabajando con otros chavos, no con él. Él dijo, ¿sabes qué? Había un cuartito hacia el fondo de la cantina. Sí. Entonces decía, si nos prestan aquí, venga, se temprano, vamos a ensayar. Y empezamos, dijo yo, yo se... Ahí empezó a tocarlo a José, el don Chayo. Todavía no, él ni sabía, él tocaba a Torloche con otras gentes. Ok. Con su compadre, que ya no están tampoco... No sé si conociste a... Lico González, ¿no? También Lico González. Había los únicos cuatro de Monterrey. Con este, que cantaba como el Relámpago, este... Pascual Moreno. Pascual. Pascual Moreno le decían la chula... ¿Cómo le decían a él? La chula era Miguel. Tocaba el acordeón también. Ahí conocí muchos. Sí. La verdad que, híjole, es una chulada. Pero... Ya empezamos él y yo a hacer... Dijo, espérenme tantito. Dijo, nomás trabajo yo con unas gentes que tengo... Aquí en unos trabajos... Y pues que tocaba el Beysel, el don Chayo también. Y entonces... Y hacemos un grupo, estoy a ver cómo lo hacemos. Ah, está bien. Y empecé ya, ahora sí, mientras yo trabajaba con otros compañeros... Conocidos de ahí que me daban la pega a mí. Sí. Entonces, este... Ese fue el... Fue el destape, más bien. Y ya empezamos a... A ensayar canciones. Entonces, es más, estoy bien sincero, de los cadetes, de los... Los que estaban de moda. Sí, andaba. Es más, para cuando falleció... Homero. Homero, en el 88, yo me vine. Yo me vine para acá. Fue cuando... Te viniste exactamente ese año. Ese año, ese año. Que falleció, don Homero. Así es. ¿Tú qué música oías, Rinaldo, cuando estabas apenas en el acordeón? Pues de todas, porque sabes qué, a mí me gustaban muchos... Pues, ¿quién no oía los aleres de Terán? Los Temenos Gavilanes. Ok. Eran... Y otros... También que oigo mucho, los Broncos de Reynosa. Esas eran los... Los aleres de Reynosa, los Temenos Gavilanes. Eran más. Y los Hermanos Banda. Hermanos Bansala Manca. Eran como cuatro, así. Órale. Y no, hay muchos grupos muy buenos, antiguos, que de ahí ya se hacen unas cosas buenas. Nomás que, pues... Bueno, hay que... Hay que ponerse a todos los músicos a oír ese tipo de canciones para no dejar la música norteña caer. Porque ya sabes que está duro. Está duro. Oye, Rinaldo. Tu primera melodía que te prendiste en el acordeón, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? La primera fue Tampico Hermoso. El Tampico Hermoso. Sí. Tona de sol. Sí, sí, sí. Tenías una coluna. Es una polquita. La querías tocar... Le decíamos a los clientes, ¿la quieres cantada o tocada nomás? Pues, si la sabes cantada, pues, échala. Tampico Hermoso. Sí, Tampico Hermoso. Pues, es sencillita y a tiro. Sí, sí, sí. Y canciones antes de los Alegres de Terán y que mueve sin valor y que... Pues, muchas, hombre, no me acuerdo de muchas. Casi todas y había montones de canciones que las oía yo en el rancho. Ajá. También Los Doneños. También es uno de los míos también. Sí, había varios y pa' qué de entre cinco o seis. Cuando llegaste a Monterrey, llegaste sin nada, o sea, sin no de vivir. Nomás con puros acordeones. ¿Puros acordeones? No, sí, sí, nada más. ¿Qué traías? ¿Un acordeón de Honor? Honor, Honorcita, Corona 2. Corona 2. Sí. ¿De tono de sol? Era de Fai y de mí. De Fai y de mí, para cantar las décadas. Que hace último me robaron la de mí. Junto con Don Chayo. El del bajo sexto también a él. Le robaron también bajo sexto a Don Chayo. Es que, mira, digo esto porque... Pues, pa' que sepan de dónde viene uno. Porque también dicen, no, pues, fama. Sí, no. Hay que darle y pa' que sepa la gente de dónde viene uno. ¿Con qué grupo fue y con qué grupo? Pues, el estilo es mío. Ahí con un cardenal, el estilo fue mío. Ya lo que sucedió, pues, es otro tipo de cosas. Más como todos los grupos, ¿no? No llegan a un acuerdo y se separan. Y, pues, yo duré mucho con él. Y yo le decía realmente. Lo que sí me hizo no me gustó. Porque falleció mi esposa de COVID. Y me hubiera esperado a que yo... A platicar, más que todo. Sí. Más que fue... Ah, de cuenta que yo lo vi que me logró a mí. De cuenta que me vio atirado. De cuenta que me dio la patada. A mí también. Y no jala, sí. Entonces, teníamos las visas. Y eso fue lo que nos gustó. Porque yo antes le había dicho, oiga, hasta donde usted quiere. Hasta donde usted quiera con el grupo, yo le doy. No pasa nada. Y siempre nos llevábamos bien. O sea, yo de usted y él también de usted. Y cosas así. El único que ahí se nos compuso fue un poquito. Fue el Chayín. Fue un poquito que se nos compuso tantito. El por qué. Él sí se le subió mucho así. Y como don Chayín le dio el mando de que... Pues si te hablan a ti los empresarios. Y si hablan esto que esté contigo. Tú nomás me dices. Vamos a decir que cuánto hay. Y si me conviene, vamos. Y no sé. Sí me explico. Claro que sí. Y él, la verdad, no estaba equivocado. Ok. Pero pues ni modo, ya. Pero puro detallitos que no me gustaban a mí. Pero pues como era ahí, pues el primer grupo que yo ha de cuenta que... Que me sentía a gusto con ellos. Y pues, ¿qué podía hacer? Pues ahí no había para otro. Pues los hermanos, cada quien agarró su rumbo. Porque todo... Hacemos un... Con este mi hermanillo, el que andaba en el bajo eléctrico. Sí, sí. Este, pues él también lo sacó unos cinco años antes, más o menos, después de lo que nos pasó a nosotros. Entonces, este, él hizo su grupo que se llama Los Cordiales. Los Cordiales también. Los Cordiales de Nuevo León. Y andan bien, andan trabajando. Andan chambeando. Pues también andan chambeando. Entonces, él traía a su chabra en la cordión y pues hasta eso sí le arremeda muy bien. Le da bien. Y entonces, este, pues entre hermanos yo digo, lo podemos hacer. Pero a veces entre hermanos, hay unos que sí se llevan y otros que no. Todos van a querer ser jefes. Claro, todos quieren ser jefes. Y no se puede, pues la verdad. Yo digo la verdad, pues... Pero hay muchos que también aquí, ¿te acuerdas de los hermanos Bravo? Hermanos Bravo. Ellos sí, pues dos o tres eran hermanos. O Tonielo y los demás. O los que acompañaban con saxofón y todo. A él, eso sí, los conocimos muy buenas gentes ellos. Ok. Y por eso te digo que hay que saber en este ambiente de la música. Oye, Reynaldo, cuando se juntan con usted, con Don Chayo, que graban con RCA Víctor. ¿Cómo consiguen su primera grabación? Mira, te voy a hacer... Es de ahí donde, digo, de donde estuvimos en la fuente de ahí, de la cantina. Entonces, este, empezamos a buscar en el año del 84 grabaciones. Al cabo, también sí conociste a Don Basilio Villarreal, el de... De LV. De LV. Entonces, él... Fuimos a... Don Chayo y yo fuimos ahí y... A buscarlo ahí a su discoteca donde él tenía su discoteca, su negocio. Sí. Y dijo, no, está bien. Dijo, sabes que tengo muchos... Pues, por él, era el Don Chayo, pues, él que conocía a todas esas gentes más, más que yo, ¿verdad? Porque yo, yo lo seguía a él, pues, lo mismo. Como dicen, hay que arrimarse con alguien que sepa, ¿verdad? Claro. Entonces, me decías que, que Don Chayo tenía mucha experiencia con, con quien moverse. Sí, conocía, pues, él lo acompañaba mucho también en, a Don Juan Salazar, en los discos. Pues, él, él grabó, pues, él decía que grabó. Grabó, ¿veis? Yo no estuve ahí, ¿verdad? Porque yo, de lógico, ¿verdad? No te consta. No me consta, pero sí, 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 sí. Entonces, este, fuimos, y al último, fuimos dos, tres veces. Y luego, ya al último, ya, ya nos atendió Don Basilio Villarreal. Y dijo, está bueno, graben unas canciones. Y nos pusimos a grabar el Cachas de Oro. Así, graben unas canciones en la grabadora, esas que las grabaron en cassette. Sí. Y así a capela. Bueno, pues, fíjate que el señor dijo, ¿sabes qué? Se los llevamos como unas cuatro o cinco canciones. Y las oyó y dijo, ¿saben qué? Sí me gusta cómo suelen sus voces. Pero no van a grabar para mí. Yo les voy a conseguir una marca. Ok. Incluso, este, dijo, véngase. Ya cuando ya ensayen bien. Ya, bueno, ya, ya él, este, nos, nos consiguió ya cuando los hizo. Dijo, van a grabar para, para la marca esta. La RC Habita. Sí, pues, que ya después desapareció. Entonces, este, grabamos en los Estudios Cadena. Estudios Cadena. Entonces, y nomás a mí, a mí, a don Chavi, a mí, el señor andaba con nosotros ahí, en las tiendas buscando una ropa. Y yo, y precisamente los otros dos chavos que nos acompañaban, hubiera uno de Zacatecas, era paisano. Ajá. No, como que se sintió, y, ah, que nomás ustedes, es por te digo, que es lo que te digo. Sí, es que yo. Es que te digo. Nada más tenemos ustedes dos en la portada. Sí, es cierto. Entonces, dijo, no, yo nomás ocupo de los dos. Ah, bueno, no. Dijo, en Chavos, ahí están los demás también. Sí que, no, 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 nomás ustedes dos. Órale. Sí, entonces ya, ya nos, hasta él mismo nos, los chavos le dijo, es que no tenemos ni para los trajes, ni para nada. Estamos apenas, pues ahí en las cantinas, ustedes ahí buscando por lo mismo, ¿verdad? Por eso decimos que es una grabación. No, él mismo nos financió los trajes. Los trajes. Esos, esos que estamos ahí en la portada. Exactamente. En la portada, quedan como de color azul. Sí. Muy elegantes. Fueron como unos dos o tres, no sé, y entonces nomás que se les gustó. Y en ese entonces andaban así los saquitos cortitos. Sí. Cortitos de así. Aquí lo estoy viendo en la fotografía. Porque la gente, este bueno es tu recuerdo. Sí, una chulada. Y está muy bueno el disco, ¿eh? Y esa Gabanelli, ¿qué onda? No, pues esa me la prestaron. ¿Prestada? No más prestada. Bueno, y entonces, este, pues ya grabamos y nos sacaron unos postersotes grandotes a él y a mí. Incluso nos hicieron unas pruebas después que se grabó. Hicimos un concurso a ver quién iba a estar, a ver quién le gustaba. Antes de eso, ya me adelanté, pero antes de eso, entaban, ¿te acuerdas de Ramiro Delgado? Sí. Se llamaban Los Cazadores antes. Sí, cómo no. Bueno, nos llevamos a Cardenales y a Los Cazadores y unos que se llaman Los Hermanos Alas. Ok. En, ¿cómo se llama? Ahí en la Alameda. Ajá. Ahí nos llevaron a tocar y a la gente les gustó a nosotros, a Cardenales. Cardenales, ¿no? Y tocaban Cachos de Oro. Sí, 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 ya empezamos a tocar y luego, este, pues ya nos quedamos así. Nomás que llevó el, de que se habían separado los forasteros y a mí me hablaron. Y, y, pues no, pues la verdad, pues uno no sabe, ya, de las cosas de aquí, cómo se manejan, ¿no? Ok. Pues uno viene, inocentemente, pues no sabes cómo está el asunto y todo ya, conservando que me pasas el cáncer, él me habló a mí para entrar con Chano Reyes, los forasteros. Dejaste a Don Chayo. A Don Chayo. Acá está la portada, pues que la ve la gente. Y dijo él, dijo, no, pues sí, sí, sí hay más moni allá, ¿cómo se dice? Hay más moni. Adelante. Sí, entonces, este, no, pues nomás duré un año con forasteros, grabamos el disco. ¿Tienen trabajo, mucho trabajo? Sí, duré un año con él, los forasteros. Ahí también estaba Luis Prado, ¿verdad? Que también tocó. Para Luis Prado. Entonces, este, y no, pues ya no pasó nada. Y otra vez me han dado, me buscoche ahí en, en Hualupe, yo rentaba en Hualupe, ya, ¿no? Este, un cuartito ahí, este, ya no estaba con mi hermano yo. Este, y me fue a, me fue a buscar, dijo, no, hombre, pues es que necesitamos que, que, que si quieres venirte a estar con nosotros y que preguntan por ti, que la gente, el, el, ¿cómo se llama? El, el, ¿dónde íbamos a trocar las fuentes de este trabajo? Ah, pues, ah, pues espérame, nada más tengo un compromiso aquí con este señor a tal fecha y si quieres, y, bueno, está bueno, me avisa, sí. No, fui hasta, fui hasta Hualupe a traerme. Ya, después de ahí Hualupe me fue, me cambié para allá, que fue en el 85, en 1985. Ya cuando ya se juntan completamente. Cuando ya, cuando ya fue por mí. ¿Qué te convenció? ¿Que iba, que ya, ya vienen proyectos nuevos, nuevas disqueras? Sí, no, 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 nos dijo, no, pues vamos, si todavía duramos el, el año 86. Ajá. Ahí, trabajando en bares y cantines y, donde, que enseñeras, bodas, donde nos, con, nos, nos ocupaban. Ajá. Ah, pues, estaba todavía, entró mi compadre. Luis Prado. Luis Prado, sí, en el bajo y en la batería, empezó a Chayín. Chayín y la batería. Empezó a, andaba otro chavo, de ahí, de, que se llamaba Lalo Carrizales, también falleció él, también, de los, de los, de, ah, pues, eran compañeros Lalo Carrizales y este, y el, y Pedro Carrizales, y, 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 y el, y el, Panchito, Panchito, Panchito Tobar. Ajá. Panchito, el del bajo, que andaba cuando lo hizo después, ah, últimamente. Cuando lo venció. Eh, y, y Neto, eran los, los astros. Astros de Linares. Astros de Linares. Astros de Linares. Trupas. Exactamente, una chulada. Entonces, ahí, él, se, se pararon nosotros y Lalo nos ayudaba a nosotros. Y luego de ahí Lalo empezó a enseñar a Chayín, que dijo, don Chayín, pues, enséñalo, tú, enséñalo, ahí, a mi hijo, y ahí empezó. Y ya, después ya, ya se enseñó más o menos a Chayín y nos abrió la batería él. Ok. Y luego ya mi compadre, ya después él grabó, ya en Diza, cuando nos metió una grabada en Diza, él grabó como tres discos, mi compadre Luis Prado, en Diza. Y ya después de ahí ya se salió y... ¿Qué tal Diza, la experiencia en Diza? Si hubo ahí una, o sea, digamos una, de que saben qué, denle así, toquen estas canciones. Fíjate que sí, sí hubo porque Don Domingo, el mero bueno de Diza, este, el mayor, el señor grande, entonces este... ¿El que fumaba? Él le dijo a Don Chayo, dijo, oye, este chavo, ¿dónde lo trajiste? O sea, a mí. No, pues viene acá de Zacatecas, oye, pues toca como así, como tejanito, así, se oye bonito. ¿A poco Luis? Sí, se oye muy bien, dice, pero vamos a hacerle nomás que vamos a cambiar las canciones. En vez de muy rancheras, rancheras, vamos a ponerles este, que sean de tonitos así, diferentes, tú sabes. Románticas. Romanticonas. Romanticonas. Entonces, dijo, vamos a... porque también batallamos ahí, también entraron un poquito ahí, batallamos un poquito. Pero ya lo último sí nos aceptaron cuando dijo, bueno, vayan con mi hija Patty, para que nos, les den unas canciones, y ya. Y fue cuando nos, si yo fuera él. Si yo fuera él. Esa la grabó, los unos de allá de Matamos, ¿cómo se llamaban? No sé, original, y luego después, ahí la grabó la cuarta dimensión, Gerardo Sandoval. Y de ahí dejaron, nosotros la sacamos, pero nosotros ya el estilo de Carlos Hernández. Oye, pero ahí graban buenos temas, ¿no? Graban la de La Tracalera, que es una composición. Sí, era, no sé, usted era, era de La Tracalera. Ese es don Anselmo Sánchez, es un primo de Don Chayo. Sí, te habían vestido blanco. Vestido blanco. Un himno, ¿no? Un himno para las cumbias. Bueno, esa yo la, yo la tocaba, eh, solo, o sea, solo, yo la cantaba, nomás que ahí, la vio don Domingo, dijo, ¿qué cumbia traes? Dijo, ay, vestido blanco. Y entonces dijo, dijo, ¿sabes qué? Tóquenla. Tóquenla esa, nomás que cántala tú, Chayo. Que no la cantes nada, cántala tú. Y que la hagas segunda a él. Y dan, Chayo, la cantó. Pues yo la cantaba solo, eh, por decir, cuando nos ocupaban en las bodas antes de grabar. Y entonces la cantaba yo, pero yo solo. Y entonces, este, dijo, pero cántala tú, don Chayo, y él nomás te va a hacer segunda. No, pues ahí empezó. Y, no, hay muchos temas buenos, muchos temas de ahí. También grabaste el que se llama El Cardenal, ¿no? Es un instrumental. El Cardenal ese es mío. Yo lo hice ahí. Composición tuya. Sí. Y es bonita, ¿no? Un tema. ¿Qué es? Es un huapango. Huapanguito. Ahí lo grabé ahí. Precisamente aquí en este, miradé. También aquí venía. No, no, aquí viene una polca que se llama De Bajadita y es mía. De Bajadita. Hasta ahorita lo estoy viendo. A ver si hay realías por ahí. Ay, 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 ay. Mira, primero que nada que esté el disco en digital, porque creo que no es tan digital ese disco. No, 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 es que no lo han subido. No lo han subido los forasteros. Chano, Chano, hijo, sube la... Sí, sí, pues el don Chano de Mayor ya falleció también. Sí, don Chano. Y luego, el segundo disco, Amor Ciego, ¿verdad? Que es color rosa. Eh, Amor Ciego, donde viene la chullita. Ya mi chullita se va, allá se van a llevar. Pero eso se agarró poco y una de ahí de... Rosa Valencia. Rosa Valencia. Ah, ándale, Rosa Valencia. Rosa Valencia, mujer. Sí, y luego una de don Rubén Villarreal. ¿De Rubén Villarreal también grabaron? Hay una, ahí viene. A ver, déjate, déjate ver los nombres. Parece que viene. Es Amor Ciego, Eres Mala, Guedan Blanco. Esa, Eres Mala. Eres Mala de... La mujer es de Mala, esa es de Rubén Villarreal. Creo que también la grabó ahí con los leones, ¿no? Sí, pues es de él. Eres Mala. Órale, interesante. Guedan Blanco, La Chullita, Rosa Valencia, con la misma espina, Tu Güeya Perdí, Te Haré Falta, Laura, con las manos vacías, por verte feliz, y La Cabaretera. Sí, la cabaretera. Ahí le pegamos algo, si de veras me quieres. Está bonito ese bolerito. La Cabaretera. Y la portada, pues rosa, ¿por qué rosa? Ah, así tan... ¿Quién sabe? Pues hay don... Don Chayo, ¿qué? Don Domingo. Don Domingo. Sí. Muy, muy... Y no lo tengo yo ese disco, ¿eh? Sí. Ese me falta, no lo tengo yo. Dice que el tema La Chullita fue sugerido por Domingo Chávez. Sí. Entonces... Y aquí ya usan el logotipo del Cardenal, en esta portada. No lo usaban antes, ¿verdad? Tan comúnmente. Exactamente. Ok. Ya en esta época todavía no estaban tan fuertes, ¿verdad? Todavía estaban apenas... No, no. Segundo disco todavía no. Cuando el fuerte, fuerte fue el de Compró una Cantina. Ok. Porque ahí fue cuando entró mi hermano. El bass. Salió él y grabó mi hermano en el Bajo Eléctrico, entró. Entonces de ahí fue la... Primero compró una cantina. Y ahí vienen todas, mi cómplice, si yo fuera él. Ya no, perdón. La de... ¿Cuál es la otra? Mi cómplice, Compró una Cantina. El primer tonto. Primer tonto de Iván Sebastián. Exactamente. Ok. Entonces, todo el... Los dos temas son de él. Entonces, toda la época ochentera todavía no despuntaban Cardenales. Porque aquí el siguiente disco... Mandábamos ahí, más o menos, ahí. Así va, así va, así va. Así va. Va subiendo un poco, porque... Porque el siguiente disco se llamó Amor de unas horas. Amor de unas horas. Que ahí viene Cariño, dímelo cantando. El cariño que perdí. ¿Eso está con ganas? O esa que dice, Cariño, ¿por qué no vienes a mi brazo? Así es cierto. Todos eran valientes. El corrido de todos eran valientes. ¿Qué pasó? Hay que grabarlo otra vez acá con pajarillos. Adiós mi chata. Adiós mi chata, me voy de tu lado. Exactamente. Te quiero cada día más. Te quiero cada día más. La pera madura. Esa por ahí me dijeron que la pera madura. Ya se pudrió. Ya maduró bastante. Ah, sí, sí, sí. Nos la pedían bastante. Es más, todavía. Sí. Todavía no la piden. Nosotros, más que... Mi compañero no ha tenido chance. De estudiar. No, no. Es que, pues, ahorita trabajamos lo que nos han dado poco. Trabajo, los que nos han ocupado. Pues, ¿sabes? Hay canciones que... Más bien el tiempo, ¿no? No te dan. Si te ocuparon unas 10 horas, a lo mejor. Ay, no te caes. También viene aquí la... ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Te voy a preguntar, Reynaldo. ¿No batallaste en sacar arreglos en esa época que eran temas nuevos para ustedes? Pues, mira, como te digo, unas cosas para hacerlo rápido. Me ayudaba Neto Rocha. Nos ayudó un poquillo. Y yo nomás lo copiaba. Yo nomás lo hacía ya al estilo mío. Porque, pues, yo, pues, muy apenas empezaba muy a aprender el acordeón todavía y no la sé. Todavía no la aprendo. Y que hice un estilo porque el instrumento, como les digo yo, no tiene fin en un instrumento. Mientras más lo buscas, más lo encuentras. Ahí tiene mucho donde ver. Ahorita, los que son los que les han hallado son los chavitos. He visto unos chavitos ahí en el Facebook y en TikTok y hasta mujeres. No, hombre, qué barras. Neta que ya mi respeto. O sea, está muy avanzado. Los oídos de ellos. El oído de ellos. Eso depende de oído ya. Ok. Ya para el año del 90 graban y qué más da. Que ya hay. Inclusive ya hay un. Qué más da una noche. Qué más da. Que hasta con videoclip. Ya salieron en videos. Sí. Ahí ya. Ya en el avioncito. En el avioncito. ¿Y qué tal? ¿Cómo eran los videoclips? ¿Los subían en televisión? Me imagino. Sí, sí, sí. Pues en las. Pues en las televisiones. Y donde. Donde te daban la oportunidad ahí de. De pasarlos. Ya ves que salieron. Pues muchos programas ya de. De muchas. ¿Cómo se dice? De. De videos ya. Sí, sí. Canales de música. Así como. Ándale, ándale, ándale. Donde ponían la música. A mí me gusta mucho. Este disco viene la de Amor Chiquito. ¿Esa quién no es la original? ¿Se pilló? No, no. Bueno, pues quién será. Pero esa la grabó en Pedro Infante. Ah, es muy antigua todavía. Sí, sí. Pedro Infante. Pedro Infante. Yo pensé que era de ese pillín. No. No, sí. Pues a lo mejor sí la grabó también él. Pues es que. Es muy comercial. Esa vimos para los niños. Muy limpia. Muy limpia la canción. La canción, la letra. Sí, sí, claro. Sí, aquí vienen varios temas. El sepulcro de Zapata también. Sí, es un corrido. Corridazo. Muchacha bonita. Engaño. Ok. Todavía estaba aquí Luis Prado. Ya para el 91. Con la fuerza del corrido. Puros corridos. Así es. Puros corridos. Puros corridos. Se lo pidió la compañía. Sí. Sí, 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 sí. Ok. Ahí vienen todos los puros corridos. Esos ya, pero pues ya el que compraba el disco ya los corridos. Sí, pues eran corridos muy clásicos, ¿no? Sucedió en un panteón de Carlos y Bocea. Bueno, hasta ahí fue. Él lo grabó en el de corridos. Y luego ya entra después el... Entra tu carnal. ¿Quién lo sugerió? ¿Tú lo sugeriste a tu carnal? No, 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 no. Don Chayo, pues es compadre. Ya. Es compadre de pila. De pila. ¿Ya estaba tu hermano en grupos anteriormente? Le ayudaba a mis hermanos también en Zacatecas también. Él se fue también ahí, así como yo, ahí. Entonces, este... Él andaba... Llegó aquí con este... Con Ezequiel Barrón. Ah, el de Paco Barrón. Sí. El papá de Paco Barrón. El de Paco Barrón. Se llamaban los vaqueros del norte. Sí. Cuando andaba con él. Sí, él platicó Paco. Exactamente. Los vaqueros. Los vaqueros. Pues él ahí... Él... Por eso es que él ahí... Yo le renté un... Él tenía ahí un... Como oficina. Y él le renté yo ahí. Ah, vivías también ahí en donde... Sí, le renté un cuartito ahí porque... Yo acababa de... Como quien dice, ya tenía... Como... Ahora verás, como un año, dos años... De casado. Ah, ya te has casado. Sí, sí, sí. ¿Y con hijos o todavía no? No, no, no. No hemos casado. Ahí fue cuando vino la... La mayor. Ok. Mi hija, Lupita. Ok. Ok, qué chulada. Entonces, ya para el 92 ya... Este... Llega el tema. Compraron una cantina, ¿verdad? Ah, sí. Ahí empezó a... Este, ¿cómo se dice? A chillar la cazuela. A comer con manteca. También. A chillar la cazuela con manteca. ¿Qué te decían? Sí. Oye, ¿y el animador también entró en esta época? El... Este... Ah, sí. Juan Hernández. Juan Hernández. Sí, sí, es cierto. Sí. Entró también en esa época. Oye, ¿sí era común que llevaban animadores en los eventos o cómo eran los eventos? Antes no se ocupaba, pero... Antes no se ocupaban en aquellos años, pero luego... Pues no sé a quién lo sacaría eso. Porque... La verdad no... También antes de usted, Juan Benavides, y dice que eran los demás tres. Juan Benavides y... Raúl Rosales. Todos. Ah, pero es que sí, yo creo que vieron al señor Ramón Ayala, Raúl Rosales. Él le hablaba con muchos, sí, muchos... No, pues es que me respeto, es el único que ha sido animador. Me dijo Juan Benavides, son tres. Éramos yo, Raúl Rosales y el de Cayetes. Uno que era de radio, un locutor de radio. No me acuerdo el nombre. Pues no, quién sabe quién sería yo. Pero no era tan común que animaran los eventos, ¿verdad? Pues pura música, pura música. Sí, 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 era raro. Pero ya después lo agarraron en animación, y como ahora ya tumbaron sin animación, pues yo creo que pitarlos de tantos músicos, yo pienso, ¿no? Claro. Ok, este... Y en ese disco, pues vienen temas como Mi Cómplice, Si Ya Supiera, son temas muy bonitos, Siempre Tamaré. Ah, Si Ya Supiera. Por un caprichito, Sácate los Piojos Chanches, Estruya. Esa es instrumental. Sí. Primer Tonto, Me Olvidaste. Ah, no, pero esa no es mía, pero yo la grabé. ¿Tú lo grabaste? Es de Mingo Saldívar, un tejano. ¿Téjanote de Mingo? Eh, de Mingo Saldívar. Es original de él. ¿A tu estilo o un poquito? Yo la saqué ahí al estilo. Ok. O sea, tienes que copiar lo que más que se pueda. Más bien parecido a él. Ok. Y de aquí este disco, pues, muchas buenas, ¿no? ¿No crees? Inclusive hasta hicieron discos, digo, hicieron videoclips de varias, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Hasta el video famoso que está Juan así, ¿verdad? Allá en... Ese fue allá en... De la presa para allá, ¿cómo se dice? De ahí, Bahía Escondida. ¿Vaya Escondida? Sí. ¿Ahí lo grabaste? Sí, ahí fueron varios. Ahí fueron varios como tres o cuatro ahí. Oye, ¿pero por qué hicieron eso de Juan Hernández? ¿Por qué será? Pues, quién sabe. Pues, ya desde que pasó, entró la tecnología, todos los... Todavía no lo había yo también aquí. No sé, no da cuenta de eso. Sí, sí. Sí, incluso fíjate que yo... Se salió de Conintocable. Sí. Y yo le... Yo le hice el propósito de que si entraba conmigo. Sí, a pajarillos. Sí. También animación y todo. Pues, ahí me dio el... Que sí, que a ver qué hay. Y que se quedó el otro día, al fin de cuentas. No, no. No, dije, pues ya dedícatelo. Tú tienes un negocio por su esposa, ¿no? Claro que sí. Y dije, pues ya, ni modo. Sí, claro. Y luego quería, pues, ganar como ella igual. Pues, no, espérame. Pues, vamos a empezar otra vez. ¿Por qué te vas a agüitar? Espérate, pues, no... Entonces, tú tienes fama, pero hay que saber también que si ya no tienes, pues, hay que empezar otra vez si quieres. Dejar otra vez. Pues, sí, pues, es que no. Quería sueldo como ya en Texas, te gano. Ándale. Dólares. Yo, si a mí, ya de esto, ya, pues, si quiero enseñarme a ser mecánico, pues, empiezo. Aunque no sepa, pues, no tienes que ver nada. Exacto. Primero, tener vida es lo más importante. Primeramente. Dile a Dios que te dé mucha. La salud, sobre todo. Sí, la salud. Ok. El siguiente disco me gusta mucho. Se llama Fuego Contrafuego del Monte 3. Ándale. Fuego Contrafuego. Fuego. Fuego. Esa. Está bonita. Fuego del que no podré escapar. Ay. Sí. Soy lo peor, también. También pegó ese disco. Esos dos. Soy lo peor, creo que es de Manzanero, ¿verdad? Ahí viene ese mismo, sí. Sí, soy lo peor, es de Armando Manzanero. ¿Cómo les llega a esas canciones? O sea, ¿se las mandan así, lisa o qué onda? Sí, no, pues, ya las escogían. Se las mandaban ahí a Don Chayo, a Chillín, últimamente, pues, este, todas esas, pues, las que le quedaban, él decía, yo, si no me quedan, no la canto, ¿sabes? Y, sí, son, eran tonitos muy diferentes, así. Pues, sobre todo, para olvidarme de ti, que está en este disco. Para olvidarme. Toma menor. Ándale. Sí, ese es de, de este, ah, caray, este, ¿cómo se llama? De Ladrón, de, el de Ladrón. Grupo Ladrón. Sí, ¿cómo se llama este que canta? Se me olvidó. No, quién sabe, pero el de Grupo Ladrón. Sí, de Ladrón. El de Ladrón, Ladrón. Ok, pero, como usted me comenta, ya metían tonos menores, ¿verdad? Muy. Sí, ya fue muy, la música muy, este. Elaborada. Sí, muy, muy norteña romántica. Sí, ¿verdad? Así fue, norteña romántica, porque, todas esas de, de sacar una canción de, de los artistas solistas, de, vamos a decir, de, vamos a decir, de, vamos a decir, de. Rosio Durcal, de todas esas, con Graviel, o sea, de esas, pues, ya las haces a norteño y, pues, jalan. Es como, sí, jalan muy bien, si les gusta hacer las nuevas, nuevas. Nuevos arreglos. Nuevos arreglos, y sí, se oyen bonitos. Ok. Y, aparte, obviamente, también estaba de moda en esa época, pues, la onda grupera, ¿no? Salomón Robles, ahí andaba haciendo cuido, ¿verdad? Yo oí mucho, yo oía mucho también a don Fidencia Ayala, que el norteño, lo de él lo hacía allá también con muchos, muchos, muchos tonos diferentes y se pasaban, y se oía muy bonita. Yo, para mí, yo pienso, le digo a los compañeros, se me hace que él fue el que empezó a hacer la música así, porque Ramón Ayala toca muy, muy comercial y muy bonito y muy norteño, que no lleva muchos tonos diferentes, ¿verdad? Sí. Muchos menores y muchos acá, entonces, pero en Fidencio sí, escuché unas que sí las hacían así. Ok. Entonces, pues, yo pienso que de ahí empezó, y ya empezó mucho, y, pues, a evolucionar más bien la música norteña, más que todo. Sí, pues, se hace más completa, va, más, porque, inclusive, tú te puedes dar cuenta, como, por ejemplo, los talleros de norte, las que eran así como baladas, le quitaron tonos. Ah, sí. Los talleros de norte. Los rosas blancas le hicieron también. Muy, muy, muy comercial. Anda, comercial y al estilo de ellos. Muy digerible, va. Al estilo de él, sencillito, pero el estilo muy diferente a de Lupe. Así es. Real. Sí, usted lo conoció a Lupe Villanero. Sí, como no, sí. Sí. Sí, es que, es que, como decimos, son los mismos instrumentos, pero no somos los mismos monos, ¿verdad? Y, y cuando se identifica un grupo norteño, están en el acordeón. Están en el acordeón. ¿Usted cree que sea el acordeón lo que hace la diferencia? Están en el acordeón porque, mira, yo no toco igual que Ramón. Yo no tocaba, toco igual que, que Fidencio. Yo no toco igual que, que don, eh, don Juan Torres. Que don Lupe tampoco. Lo puede uno hacer. El, la de los Lupe es lo más sencillo y muy bonito. Y que no, y quien no sabe la música de él. Uf, yo para mí es el mejor norteño que, que copiados de los más, de los grupos, pues yo lo puedo hacer. Sí. Pero no, no es la idea. La idea es de que, que un grupo que sobresalga es hacer el estilo. Claro que sí. En el acordeón. ¿Verdad? Entonces, este, no digamos que no pueda, o que no pueda yo copiarlos. No, no. Es que, si quieres sobresalir un grupo, tienes que hacerlo a tu estilo para que la gente te identifique a ti. ¿Quién está tocando? Sí, simplemente me han dicho a mí que yo nomás empiezo una canción y saben quién soy. Luego, luego, lo identifican. Pero ahí está el chiste, ahí te va la idea, ¿verdad? O está, como quien dice. En el acordeón, lo, 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 viene como viene. Más bien, los grandes, más bien los acordeones grandes. Porque el joner viene, así a ese no lo muevas, ese viene bien. Ajá. El acordeón, Gabanelli, si trae detallitos, puedes hacerlo un poquito más brillante, puedes hacerlo más, más pareja a la música. Yo lo hice al estilo mío. Claro. Que respondiera a la música. Lo complaste al estilo. Y más, pues, todos pisamos las pisadas muy diferentes. Ese es el detalle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me los afinaba un pariente, ya falleció también. Él no los afinaba, pero él me dijo, ¿cómo los afinaba? Y ahorita, yo el último que traigo, lo afiné yo. ¿Tú lo afinaste? Sí. O sea, completito. Sí, 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 completo. ¿Es complicado o sea sencillo? No, no. No es complicado nada. Como él decía, dice, yo más que todos los vienen afinados, yo los desafino. ¿Quién te los afinaba? A gusto tuyo. Si tú, como tú te gusta un acordeón como suena, tú, no, pero no me gusta, tú lo vas a, como te guste a ti. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, esa es la idea. Si le das tu otro estilo, tu estilo, tuyo, pues, ya lo identificas tú, con tus notas, lo que estás haciendo. ¿Cómo se llamaba ese señor que le afinaba? Se llamaba Reyes Acevedo González. Acevedo González. ¿De qué? El primer hermano de, en Jerez, Acapecas. Oh, ya, ya. Les arreglaba a todos los músicos de ahí. Ya, de Jerez. Sí. Órale, qué fregón. Y a muchos no les gustaba, ¿eh? ¿No? No, no, a muchos no les gustaba. Y es que es complicado, ¿no? Que, que, o sea, que uno que toque el acordeón, ay, se me se afinó una voz. ¿A quién le acudas, va? Pues, no había muchos, muchos que te ayudaran. Eh, pues, aquí, bueno, aquí en Montarrici, pero allá había, no más él, y, y ahí se enseñaron como unos dos, tres. Uh-huh. Pero, pues, no, yo los calé y no. No cumplían. No, 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 no se hallan muy bien. Pues, qué gustos cada quien, ¿no? Claro. Ok. El siguiente disco que grabaron en el noventa y tantos, que el noventa y cuatro, el de Soy, que viene la de, compréndela, compréndela. Compréndela. Soy algo más que te amante. Que tu amigo. O tu amigo. Soy algo más que te amante. Ah, tan bonita. También Amor Añejo. Hay que prenderla. Hay que prenderla. El Amor Añejo sí nos la echamos porque la piden. Sí, la piden bastante. Sí, 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 sí. Esa de Amor Añejo, también tono menor, va bien. Sí. Especial. En Amorcillos. La chica está enojada. Este disco sí te ayudó, este Neto, ¿verdad? Sí. A producir. Sí, sí, sí. Él, ese sí. Ese sí me ayudó, pero no a grabarlo, sino que nomás él y yo las grababa. Ajá. A mi estilo mío. Ajá. O sea, no digo que yo nomás todo mío, sino que ahorita sí es todo mío. Ya, pues, ya. Lo que estoy haciendo. Está solo, va. Y se oye como, no, hombre, yo digo que está mejor. Mira, pues, soy yo, ¿verdad? Claro. Si las oyeras, las acabamos de grabar ayer. Sí. Acabas de grabar ayer. Ayer terminamos de grabar. ¿Qué andan grabando? Grabamos lo mismo, rancheritas y inéditas nuevas. Qué fregón. Vienen muy bonitos. Pues, no sé si has oído el de anterior, ¿verdad? El de Rodillas. ¿De Rodillas? ¿De lo más nuevo? De Rodillo, de lo más nuevo, ahorita. Pero ya va a salir el otro. Que hemos hecho videos de varias, casi la mayoría del de Rodillas, del primer disco de Pajarillos. Y ya hicimos un Us en Vivo. Un Us en Vivo, pero ya de música que se grabó con Cardenales. Ya con Leo, con Leonel. Leonel. Y los mismos, pues, los Cardenales. Los mismos. Los mismos. Oye, también grabaste, aquí en este disco, también grabaste el Cachas de Oro, va, en este disco que te ayudó, Neto. El Cachas de Oro. El Cacha de Oro. Sí, otra vez lo grabaste. Ah, sí, sí, sí. Es que grabaste con RCA y otra vez lo grabaste. Sí, exactamente, sí. El Cachas de Oro. Exactamente, exactamente. Ok, también hubo un disco que puro, puro bolero, va, boleros para recordar en el 95, que tocaron puros boleritos. Puro bolero. Oh, no, hombre. Y sin... Entraga total. Eso sí, sí, está bien bonito. Los boleros, no es porque se... Yo me di acá, pero, no, hombre, también, yo digo que nos quedaban mejor, le digo, no sé, no sé, no son más bonitos los boleros, hombre. Claro que sí. Pero no, ahí hubo de Catarino Leo, sí. Catarino, también hay de tríos, ¿verdad? De tríos también. Como la de Amor, qué malo eres, ¿verdad? De esos de los de... Amor, amor, qué malo eres. Ese pues lo tienen los rancheritos viejos, también. Pura crema, ¿eh? Ok, este, ¿qué es lo que más le piden a Reinaldo en un concierto de... Cuando estabas con Cardenales y también con Pajarillos, ¿qué es lo que más te piden? No, pues casi todas, casi todas de las que grabé con Cardenales. ¿Pero cuál no puede fallar? Así de que, eh, luego, luego. No, pues no puede fallar, comprar una cantina, la belleza de cantina, este, mi cómplice, si yo fuera él, vestido blanco, este... Pues todos los éxitos. ¿Éxitos de Cardenales? Sí, 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 la pera madura no la piden también. Este, y pues no, pues casi todas. Nomás que nosotros lo que hacemos es dos de Cardenales y una de nosotros para que nos vayan conociendo también de los de Pajarillos. De Pajarillos, ok. Y ya se nos están pidiendo así como quiera ya. ¿Y ya han grabado temas como Espejo de Cantina, Belleza de Cantina, Compré Cantina, Cantina? O sea, hace mucho la cantina. Eso sí, ya lo hicimos en los vivos, los hicimos en vivo. Ok. Son dos, dos discos por ahí, dos, tres ya, tres. Sí, no, sí. ¿El tema más sonado de ustedes fue Belleza de Cantina? Sí, Belleza de Cantina. Después de Compré una Cantina, fue Belleza de Cantina. Muy bonita esa canción. Sí, lo que te iba a comentar. Pues es que ahí empezamos. Yo creo que por eso. Pero como que no suena a Cantina, porque la Cantina suena más corrido. Sí, es más ranchera. Más ranchera. Por eso es más ranchera, la de Compré una Cantina. Y esta es más Floribón Quesada. Floribón, la de Compré otra. Es lo que yo no entiendo muy bien, porque a la gente le gusta mucho Belleza de Cantina. Es un temazo, pero a la gente le gusta bastante. Sí, hombre, y te voy a decir algo. Pues la sentí yo muy débil cuando se grabó. Y hay muchos grupos grandes que meten relleno y son las que pegan. En serio, estaba viendo yo a Eliseo Robles. Dice, esta canción no la queríamos grabar, pero fue la que pegó. Y así fue también la Cantina. Es que se la dio el compositor, el señor Galindo, Humberto Galindo, de acá. La tarareó este Lupe, el de Bronco. ¿A poco sí? El primero la tararearon ellos, nos la montaron así y ya nomás nos la pasaron así. Y no la grabó Lupe, la grabó, ya la grabamos nosotros. Y lo después, ya después, no sé cuánto tiempo, Don Ramón. Ok. Y según yo, yo oí en una entrevista escasamente de Floribón que comentó ella, que ella buscaba crear una canción para ustedes, así como tipo norteñota, ¿verdad? Así como su estilo, ¿verdad? De cantinas. Pues sí, ahorita nos han llegado bastantes ahí en nuestros teléfonos, este, de muchos compositores inéditas y buenas. Este, pero ahí la está escogiendo Leonel, dije, échale, la que te quede, échale, vamos a échale. Ok. Yo, yo me encargo de los, de los covers. ¿Los covers? Sí, ahorita vienen muy, muy buenos. Eh, hijo de eso. Con pajarillos. Con pajarillos. Sí, sí, sí. Oye, platica un poquito del acordeón. Juan, ¿tú usas acordeones, este, de tono de mi y fa? ¿Y qué tonos usas más? Sí, de mi y de fa. De mi y de fa. ¿Gavanelis o Hohner o...? No, Gavanelis. Gavanelis. Y ahí tengo una bopolía también. Me dijo este... Yo, yo no tengo casado con nadie, no, es el que me gusta. Me dijo Donato que le compró una a usted de dos tonos. ¿De dos tonos? Sí, me platicó. ¿Todavía la tiene? Creo que sí. Neto. Creo que sí. Pero que está bien pesadota. Sí, está pesada. No me puse la venda. Que la venda ya, pues, como que yo decía la pa' atrás, pues, yo... No, no, es más cuando empezaron a salir las acordeones de dos tonos. A mí me los ofrecían allá, Don Juan Gavanelis, Don John Gavanelis. Don John. Don John Gavanelis. Sí, pero pues, así es la cosa. ¿Es cierto que los que hacen para artistas famosos, los hacen todavía mejor el acordeón? O sea, a un Gavanelis lo hacen más fregón para un artista que para la gente común y corriente. No, 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 es igual, es igual. Es lo que te digo. Ajá. Que el acordeón, si quieres que te diga yo algo y no me van a dejar mentir, y yo lo voy a decir. Los acordeones vienen afinados como vienen de allá, pero vienen desafinadíos. Ajá. Tienes que darle tú, si una voz viene más débil, tienes que vibre tantito y unas bien parejas y otras. La afinación es el 440, tú la octava vienes y si te da de cuenta que se oye igual con la chiquita, con la octava y la de aquí, se da de cuenta que es igual exacta final. Nomás tú al final 440 y la otra, que es la guía, digo la otra, la guía es el 440 y la otra, si tú la quieres emparejar con la otra, o si la quieres hacerla más vibrante, esa es la afinación que tú vas a querer tú. Ajá. Es facilito. Nomás que... Le iba a comentar, Reynaldo, este, personalmente, cuando estaba usted con Don Chayo, este, eran voces muy diferentes a lo que estaba en el mercado, la voz de Don Chayo y la voz de usted son muy diferentes, inclusive ahorita, ahorita como usted habla y lo oigo con su voz naturalita, tiene un timbre de voz muy, o sea, muy diferente a la mayoría. No, me han dicho, además, yo me a veces me, dicen que me parezco, de vez en cuando sí a Don Chayo, pues es que, mira, mientras estén las voces casi parecidas, es como se acoplan. Ok. Entonces, este, por eso, y dije, ah, chiva, pues estoy hablando como Don Chayo y ni siquiera, y entonces, tengo la voz aguda, pero cuando canto, las canto arriba, entonces, pero hablo ya grave. Sí. Y me han dicho, oye, pues si oye la voz aguda y usted está viendo bien grave, habla normal grave aquí, ¿cómo le hace para subirlas? Vamos ya cantando es diferente, ya las tengo que subir para arriba. Claro. Le voy a comentar, pues yo creo que es muy complicado que un imitador imita a Don Chayo, bueno, se batalla un poquito más que con el Liceo o con Lalo Mora, mucha gente los imita muy bien, pero en el caso de Don Chayo es más complicado. Dame un segundo. Ah, trae las hamburguesas, ¿no? Sí. Ah, trae las hamburguesas, ¿no? Ah, trae las hamburguesas, ¿no? ¿Voy bien o no, güey? Ah, ya está. Ya. Deja tomar agua para que no se me... ¿Está tu agüita, mira? Aquí estoy. ¿Estás tomando agüita? Ah. Ahí está, ahí es tu pelada. Ah, te apudre. No, no está común que lleguen antes, pero últimamente ya han ido más. Qué bueno. No, 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 por eso está, no pasa nada. Bueno, ahí, perdón la interrupción, mi estimado Reinaldo. Le platicaba que es complicado que meten a Don Chayo. Nada más conozco un buen imitador, Juan Zoria. No, hombre. Se llama ese Juan Zoria, no, hombre. No, no, ese. Nomás le dieron chance a tocar unas dos, tres ahí. Y decía que le dio chance a Don Chayo. Allá fue en San Luis Potosí, por allá. Entonces, este, Ciudad Valles, en Luis Potosí. Ciudad Valles. Entonces, este, él porque andaba vendiendo más cadenas. Sí. Y Don Chayo se le dijo, vete, vámonos, vámonos, vete, vente. No, es que me tengo que regresar, vete, súbete. Y entonces subía al cabrón. Y andaba vendiendo las cadenas, Don Juan. Y ahí lo invitó esa vez. Después andaba diciendo que era el cardenal. Le dije, tan loco, mentiroso. Que fue ahí te delante. Se agarró de ahí. De hecho, si ahí platicó un Vicky. No, pero de corazón. Es de corazón, el cardenal es él. Sí. ¿Es bien fan de ustedes? Sí, no, hombre. Bien fan. Pues todas, todas él, las que le pidan también. Por su grupo. Qué chulada. Reynaldo, platícame un poquito de, de. O sea, yo vi en su momento en la pandemia. Este, que se, que se había retirado Don Chayo de la agrupación. Se había retirado de, de ya no poder cantar. Y dejó la agrupación con ustedes, ¿verdad? Con los que estaban actualmente. Mira. Él traía su grupo que se, que se llamaban los, este. La Fortaleza. La Fortaleza. A su hijo Marcos. A él traía, nos llevaban, nos los llevaban los cardenales. Para que nos saldrían los bailes. Entonces, este. Pero ya con el tiempo, con el tiempo, este. En la pandemia ya se quiso separar Don Chayo. Antes de la pandemia. Sí. Se quiso separar Don Chayo. Y dijo yo, pues yo creo que voy a, voy a, habló con nosotros. Don Chayín y conmigo. Dijo. ¿Cómo ven? ¿Le siguen ahí? Yo me voy a separar. Este. Me voy con estos muchachos. Pues, más bien yo pienso que él pensó hacerla solo, ¿verdad? Pensó hacerla. Como un solista. Que iba a ser solo, como solista con ellos. Don Chayo y, no sé, Mayor, no sé, ¿verdad? Como el. Cardenal Mayor. Como le decían así. Y su nueva Fortaleza. Pero, anduvo, sacó visas, que supe yo, sacó visas con ellos. Y yo pienso que no le fue bien. Yo pienso que no le fue bien. Y a nosotros, nos dejó a Chayín, más que todo, el, el nombre que siguiéramos nosotros. Con Leonel y con los que traigo yo. Entonces, este. Entonces, dijo, no, sí. Sí, claro que sí. Dijo, pero. Ahí, como ven, ahí les, me dan algo. Sí, sí, sí. Nomás que como si vino la pandemia. Y ya no pudimos trabajar. Trabajamos como unas tres veces, más o menos. Sí. Que pudimos trabajar. Y ya después, tan, tan. Y adiós. Ahora, pues, ya fueron casi dos años, dos años, no, de pandemia, que no se pudo trabajar. Para nada, sí. Sí, sí, sí. Más que parados, todos los grupos. Puro farfara, nada más. Sí. Y luego ya cuando empezó, que se acabó todo, entonces ya, eh, cómo te diré, para que mejor me entiendas. Que íbamos a empezar a trabajar ya como cardenales las fechas, porque, pues, a Chayín le hablaban los empresarios de Estados Unidos. Entonces ya teníamos, ya más, Chayín y yo habíamos comprado las visas de los grupos, ¿no? De don Chayos, del, del, el, el, ya, es la parte. Claro. Entonces, Chayín y yo compramos las visas de todo el grupo de Leo y todo, todos los. Todo el cuadro. De la nace del cuadro. Entonces, este, pues, bueno, lo compramos y empezamos, ya empezamos a, dijo, ya más falta la chamba, que nos lleven otra vez a trabajar. Ah, está bueno. Nomás que en ese, en ese entonces, pues, mi esposa, ella está enferma, mi esposa. Sí. Está enferma de, de, de su, tenía. Le había que subir el corazón, ella, o sea, padecía de lupus, padecía de varias enfermedades. Claro. El doctor ya le había dicho, a mí me dijo, el doctor me dijo, me daba dos años, dice, pero si Dios me da vida más, ahora sí. Pero lo que sí me encargó, como está la pandemia ahorita y el COVID, me dijo, que lo menos que me puedan arrimar, si sentían calentura ustedes, cosas así, eh, que anduvieran malos de gripa o algo, que no se me arrimaran, porque si no me, porque si me daba el COVID, yo no lo iba a aguantar por la enfermedad mía. Ajá. Entonces, no, está bien, no, 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 de hecho, de hecho está bien, pero, pero fíjate que te voy a decir bien sincero, mi hijo, como mi hijo trae su grupo de descendientes, mi hijo, mi hijo trae su grupo de descendientes. Entonces, él trabaja aquí en el sofá, el sofá, el sofá, donde le ocupan ahí, también, en cumpleaños y, y este, bares también, de repente. Entonces, él, no lo culpamos, porque a mi hijo él se sintió mal, empezó a, fue con unos amigos, con sus amigos de él, a lo mejor yo pienso que él agarró el, el virus, el virus, pero como son chavos nuevos, dicen que, pues, pueden aguantarlo, pues, como gripa, ¿no? Y, además, mi hijo tiene, tiene que, es muy, este, alérgico a la tierra, muy alérgico a varias cosas. Entonces, pues, mi esposa pensó que, pues, normal, ¿verdad? Entonces, como todo, ¿no? Este, mi hijo llegó, mamá, ya vine, su beso, como todo, lo dijo a mamá, ¿verdad? Claro. Y, entonces, este, nomás, y, 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 entonces, luego de repente, mi hijo se fue a checar y, 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 sí le salió. Positivo. Positivo. Pero, pues, él, él, él nomás aguantó, nomás se encerró unos días, poquitos, y ya, tan, tan, se acabó. Él, pues, como son nuevos, ellos están fuertes y, pues, sanos, no es lo mismo. Entonces, este, no, pues, yo creo que de ahí, este, se contagió mi, mi esposa. Ok. Pienso que ahí se contagió mi esposa. Pero, no, ya después cuando se sintió más mal a mi esposa, ya le habló y lo abrazó y todo, y empezó, y, no, pues, cuídense mucho y yo ya me siento mal. Y, 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 y no se acuerda, no te acuerdas si usted lo sabe, si tú dices, si tú decían que para, que su, para saber si tienes, tenías COVID, tenías que pasar unos cinco días o cuatro. ¿Sí me explico? La prueba del PC. Pero mi esposa no le duró mucho porque no hubo tiempo ni, 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 de hablarle al doctor y ella sintió mal y empezó, y empezó mal, y empezó mal. Y, entonces, este, no, pues, oxígeno y no, y no está que el otro, tan, que si las, no, y ella después ya me sentía que, ella además me hablaba y me decía, oye, no siento nada que me entra. Nada, el aire, dije, pues, ahí está todo. Oye, no, le dijo, dije, sabes que este, no, le dije, también se acuerda. Es que si ya, si estás, pero ya no tuvo chance porque, oye, pues, te llevamos a la clínica y te llevan. No, no, digo yo, no, yo no voy a la clínica. Si Dios me va a aliviar, me aliviar aquí. Si me va a llevar aquí, me voy, me voy a venir a mi casa. No, pues, así fue el, el, la, la, la tragedia. Bueno, es cosa de Dios, ¿eh? Entonces, este, eh, pues, ni modo, o sea, no se pudo hacer nada. Cuando ya, yo creo que ella sintió ya de plano que la muerte, vamos a decir así, le dijo a mi hija. Pues, bueno, ándale. Yo andaba trayendo un oxígeno, cargando el tanque. Si no, ya prestaban unos sobrinos un tanque. Y mientras fui yo y, este, que ya le dijo, que le decía a mi hija, este, mamá, pues, ándale al hospital. Y ya cuando, cuando, cuando ella ya se animó, a que sí le hablaron al hospital, le habló la ambulancia. Y le dijo, dijo, es que no tenemos, pues, andaban las ambulancias en friega, ¿no? Con todos, entonces, dijo, no, dijo, lo más es una hora, veinte minutos, que nos vamos a tardar. Y, entonces, este, dijo, no, pues, bueno, lo más que se pueda. Este, dijo, pues, bueno, vamos a hacer la lucha que a las, unos, a las, una hora, quince minutos, ya estemos allí. Y, y entonces, está bueno. Ya, pues, llegué yo, con una estilista, dijo, no, es que se puso ya más la de mi mamá, dijo, mi hijo. Entonces, yo empecé a agarrarla y, y empecé a verle, digo, pues, ya le vas a la ambulancia. Dijo, sí, que ya venía, pero una hora y media. Era, pero que, lo más tardar, una hora quince. No, y empecé a agarrarle, empecé a agarrarle, y, y empecé a verle, que se le pintaron las manos así, ponerse así moraditas, oye, el cuerpo así. Le dije, mi hija, ¿sabe qué, mi hija? Yo no, yo no soy doctor, pero, pero, pero yo sé cosas de, de, de tipo de, cómo te sientes tú de la sangre. O cuándo funciona el, el, el corazón. Dije, ¿y por qué se pone uno así? Dije, si se está poniendo morada y así, es que ya no está funcionando, ya el, ya no está funcionando el, ya no está corriendo la sangre. Entonces, y se empezó a poner, pues, 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 ya de plano, ya cuando ya nomás se ya empezó a salirle, pues, aquí salió por la boca. Sí. Y ya empezó a aflojarse de plano, ya de plano, ya no, ya no, ya, 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 no, dije, mi hija, ya se nos fue. Se desvaneció. Ya se, ya no se nos fue, le dio un paro, por lo mismo, porque, por, porque el COVID le atacó los pulmones, los tenía, los pulmones estaban perforados, ya estaban de su enfermedad, ella, tomía muy, tomo. Ella estaba casi en medicamento, por, por la enfermedad de ella. Entonces, este, entonces, pues, tú sabes que el medicamento, si tomas demasiado, pues, te daña como quieran. Es químico, es químico. Entonces, eso fue, y él te dijo, si me llega el COVID, mejor que se me hace que no le va a hacer. No, pues, ni modo. Total, llegó a la ambulancia, y, y, así, en los brazos ahí, se murió así. Y a mi hija también, no, yo ya, yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo ya, yo ya, como dicen todos, todos lloramos, tenemos que aguantarnos, pero lloramos. Dije, pues, yo, yo no lloraba ya por mi mujer, porque yo, yo ya sabía, y yo ya tanteaba. Yo, yo lloraba, pero lo, lo que, lo que hacía mi hija, no la podía ni parar, ni controlar, ni los gritos, y, no, no, no. Yo ya, yo ya, ya me hacía llorar, mi hija, a mí, y yo le dije, no, ya, mi hija, pues, es que ya, 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 ¿qué hacemos? No puedo hacer nada, así, y ahorita ni al hospital, ni nada. No, entonces, este, total, este, llegó la ambulancia, y la checaron, dijo, no, no, pues, ya, ¿qué podemos hacer? Ya está muerta. Ya no se pudo hacer nada. Entonces, este, ya lo que agarró, mi hija, dijo, mi hija, apá, busca los papeles de, de, de allá, del, del panteón. Y, claro que sí, empecé a buscarlos, y ya, llegó el doctor y levantó lacta y todo, todo, y, ok, y, así, este, ya fue todo, ya nomás, yo, dijo, a tal hora, venimos por ella, y ya, ahora sí, no nos dejaron, ni, no nos dejaron velarla, ni nada, nada, nada. ¿Por el COVID? Nada, nada, y al siguiente día, nomás, directo, allá, no, no. Pero sí pudieron. Diez personas mías, diez personas por parte de ella, a acompañarla nomás al panteón, y, 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 sin abrir la caja, nomás directo. Es bien complicado. Y, y, entonces, ya, nos fuimos a checar, mi hija y yo, porque dijo un concuño, a ver, ve, vayan, chequense ustedes, yo los veo muy mal. No, sí, no, fuimos, mi hija y yo, a checar, no, si ya estábamos lleno. No, ahora sí, le hablamos al doctor, mi hija y yo, y órale, y ya nos atendió los, 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 las 14 días, yo duré hasta 17 días. ¿En serio? Cuando ya empezó una, que empezaron ellos a, cardenales a trabajar para Estados Unidos. Ok. Y Cheín ya había agarrado chamba ya, cuando se abrió ya a Estados Unidos a trabajar, ellos ya, hasta el, 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 el coordinista que trae don Cheyo, se, se, se fue con ellos, con cardenales, y don Cheyo también. Ajá. Pero con el nombre cardenal Con el nombre cardenal Pues iba a ir yo Pero yo no podía ir Dos semanas sin mí Estabas con COVID Y ya cuando ya Cuando ya de plano Ya me recuperé completamente Ya fue cuando nos mandaron a hablar Nos habló Rocheín Y fuera Era para eso Yo estaba Pues yo estaba con El dolor y todo De mi esposa Y no podía coordinar Muchas cosas todavía Nomás me dijo No pues es que Así y así Me la barajó Muy despacio Muy bonito y a todo Y al fin de cuentas Ellos llegaron Leo llegó después Llegaron ellos Como a la media hora Al mes y todo Una media hora antes Entonces este Dijo mira Reynaldo Es para eso No nos hace Ah como hombre Dijo no es que si Mi papá ya Quiere el nombre Que es que Ya va a trabajar con él Que Y pues No sé Dije no pues no sé Ustedes que piensan hacer Entonces este Ya cuando llegaron ellos Y empezó a platicar Y ya Dijo no pues Sabes que este Pues esta semana Dijo oye pues Danos chanzas Te perdió Unos Íbamos a ir para Florida Florida Y luego No era primero Texas Aquí en Laredo Texas Y San Antonio Creo por ahí Entonces este Y la siguiente Iba para Florida Como en Marzo Fue en marzo Entonces este Dijo Dijo no Dijo pero Ya Ya lo quiere Y Y a ese Leo le dijo Oye Cheín pero Que onda Pues no Hacían así Pues Dinos este Danos chance De perder unos 15 días Un mes Dos meses No sé Pues para agarrar algo Nosotros de perdido Comer algo Dijo no Es que mi papá Ya ves Su decisión de él Y Y pues el hombre es de él Y que sabe que Y que Y hasta me dijo A mi también Dijo si quieres seguir con ellos O te vienes conmigo Ahí está la chamba Y le dije no Pues Cheín Pues tú sabes Pues es tu papá Ni me que vayas a Tú Va a valer más Que yo Que tu papá Pues es tu papá Tú sabes Claro No alcancé No Total Dijo no Leo le dijo Oye pero también Reinaldo Dijo Si también Reinaldo Se van a ir los cuatro Ah que hijo Ahí si cambia la cosa Entonces dije No bueno Está bueno pues Y pues yo tenía Muchas bronquillas Ahí con él También antes Si Muchas bronquillas Ahí de él Es más Te voy a decir algo Desde cuando él se salió Él no se salió Su papá mismo Lo corrió de él Es la verdad Cheín Es la verdad Entonces yo Yo lo digo Te voy a decir por qué Porque Él no pensó en mí Y yo si pensé Antes en él 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 este Fuimos a tocar allá Por Por Sonora Entonces este Y ahí se pelearon Y Cheín Lo aventó a su papá Y Y Y Vinimos de esa gira Y Y llegó Llegando aquí ya Dijo no es que Mijo Ya no quiero nada Por No más que pues le dolió Su hijo Lógico Que Cheín después supimos Que andaba vendiéndonos Cosas Y que andaba muy mal Y que sabe qué Yo creo que le dio remordimiento A su papá Sí Lógico Era su hijo Claro Pero yo antes había dicho Yo Porque yo tenía problemillas Este Cheín Porque todo el tiempo Se llevaba muy feo conmigo Y con la raza Muy llevado Muy llevado Y la verdad Era Acá afuera era otra cosa Pero En el escenario Era otra cosa Es decir que Yo le decía Estás nervioso O así eres tú No Que es que Salgan las cosas Como debe ser Por eso Yo no me pongo nervioso Yo voy a salir Como debe ser Allá tú Si te pones nervioso Esa es la idea Dicen que Que hay que decir Lo que es No No estoy diciendo mal Sino que Entonces Había dicho yo Que si entraba Cheín otra vez Yo me iba a salir Y entonces Ya cuando Cheín ya estaba Precisamente Buscó un acorde Aero con Chayo Para ya seguir Y sacarme a mí En aquel entonces Entonces yo Llegó Cheín Y dijo Oye Rinaldo ¿Qué traes tú Con mi papá? Pues nada ¿Por qué? No 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 traigo nada Andamos bien No Es que dice Que porque Si yo entro otra vez Este Tú ya Te vas a salir Y por eso Estás ensayando con otro Y le dije No Le dije Yo nomás así Para ver qué le hice Dije Yo no voy a sacar Mi negocio Yo prefiero mi negocio También Dije yo Y además Prefiero que el público Nos vea Como somos Originalitos Originales Pues era él Desde un principio Desde aquellos años Que empezamos Era Cheín era yo Como el burro por delante Como dice Y don Chayo Y no más El compañero Que faltaba Sí Claro Y entonces Este Entonces Este Y Y dije No Le dije A mí me conviene Dijo Entonces Entonces ¿Puedo entrar otra vez? Sí Adelante Entonces ella fue Dijo No 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 Se cortó De mí Ahora sí Se cortó Ahora sí Todavía Dicho Oye que unas personas Dijeron No Dijo Pues todavía Los muchachos Estos están nuevos Para que trabajen Para que busquen Pero Reinaldo Su Compañero De todos los años Y que El que hicieron Lo que tienen Cada quien Lo hicieron juntos Ok Y es la verdad Sí Dije Pero al fin de cuenta Mira Yo hablé con don Che Y le dije Cuando se puso Le dije A mí no me puede Que me haya corrido A mí me puede Mala perder A mi mujer De tantos años Que me apoyó Y usted también Pues andábamos igual Andábamos que no Sufriéndole ahí Y ahora que Que podemos Que tenemos algo Lo que Dios nos ha dado Pues bueno Pues a poco vamos a A poco nos vamos a A separar O algo Lo que sea Pero Pero Dijo Reinaldo Pues fue el primero Los muchachos Están jóvenes Oí a una persona No sé quién me dijo Pero sí me dijeron Pero tú Tu compañero De todas las vidas Dije que nomás Agachara la cabeza Lógico Y así le dije yo Cuando le dije De mi esposa Dije No a mí no me puede Que me haya corrido Me puede más Me perder mi mujer Yo como quiera Tener pies y manos Lo que yo le busque Es más No nomás se trabaja En la música No Dije yo sé Hacer muchas cosas Muchas cosas Gracias a Dios Este Entonces le dije Pero vengo a hablar Con usted Que si me da Chanza De usar el nombre De cardenales O sea Reinaldo Con sus cardenales Si Cardenales Si Le dije pues No es que yo no Ay Le dije pues Como no Pues hay muchos cadetes De muchos Como haces que Entonces es más amigo Era más amigo Don Lúpez Que usted Que más compañero Si Dije no Pues lo que sea Pero yo no Ah está bueno Está bueno No yo más porque Digo pues qué tal si Pasa alguna cosa más Y Y por qué no me dijo Verdad Si me explico Verdad No No está bueno Le dije no pasa nada Entonces este Así quedó Y pues hasta la fecha Te apoyaste los pajarillos Te puse Anduvimos Mira Y es que anduvimos Anduvimos buscando Cómo ponerle Y yo no lo puse de pajarillos Yo Nomás que a mí Un Los compañeros Y el representante Que estamos allá En San Antonio Gilberto Torres Sí Entonces él Él este dijo No pues está bien Vengan a usar esos pajarillos Entonces este Pues ya así lo hicimos Pero se tardó Para registrarlo Para registrarlo No te mandaban Luego luego No podías trabajar Muchos Decían eh Pues muchos Me hablaban Muchos empresarios Y nos hablaban Vénganse así Que al cabo no pasa nada No Le dije no hombre Son broncas legales Son broncas Dijo no pues allá Allá pero aquí no Le dije no No Le dije no Le dije quién sabe Más adelante Si lo puedo quitar Más adelante Si lo quito Y ahora a lo mío Sí Pero no 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 me gusta la idea Pero Porque siempre Todo el tiempo A mí no me gustan Las cosas Ya sé que Muchos aprovechan Las cosas Las situaciones Pero no no Si el público Me apoya Sí está bien Qué bueno Pero a veces El público Lo he pensado Te digo sinceramente El público Tócale El público Va a tócale Son cardenales Aunque no sean Los elementos Tú tócale Ahí está Ellos Tú tócale Nomás Si se van a echar Su refresco Ellos sabrán Pero si se están Dando cuenta Si se están Dando cuenta Muchos Pero nomás Que pues a nosotros Si no nos dan El trabajo Lógico Es negocio Sinceramente Estoy hablando No va No va a llenar Yo una plaza Tendremos a sus pajarillos Aunque yo traía El estilo Cardenales A que Cardenales Se volvieron a otra parte Lógico El nombre pesa bastante Pesa Tantos años Necesito aventarme Yo todos Todos los otros Treinta años Ya para que Queda usted No es muy complicado Sí Y no tiene ni siquiera El Cardenal No Nada No Yo Como te digo Yo Todavía Este Yo les dije A los muchachos No pasa nada Yo Si Yo Si no trabajo Yo no quería trabajar Sí Le dije a ellos Espérame un año Hombre De perdido Para arreglar Mis pendientillos Que tengo Entonces Este Dijo No Es que de una vez Hombre Es que todavía estoy No agarro la onda Todavía No Dijo Sí hombre Mire Aníme Si me animaron Bueno Ándale pues Total Órale pues Vamos a echarle Tomamos que tú Busca las canciones Y tú Órale Le dije a Leo Sí Nosotros nos encargamos Y este Órale pues Ya está Pero cuando empezamos Dijo No pues nomás Empezamos a Yo busco las canciones Y nos pasamos a ensayar Y Un mes más No está bueno Órale pues Y pues así Así empezó Ya Nos apoyaron Ya buscamos Quien nos grabó No teníamos La marca Ya después Este Mauri 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 Torres El que nos Que grababa mucho tiempo Tiene su estudio Sí A Cardenales Endiza Ok Pues te imaginas Pues agarró El estilo El mismo estilazo Pues ya si no Dijo no No Estamos con él Y nos está grabando No está bueno Le dije Le dije Porque yo Le dije Mira mira Yo si me dicen Que qué prefiero Que si Dios me dice Qué prefiero Vida O otro triunfo Le dije Yo prefiero vida No pasa nada Le dije Pero Pero si quieres Vamos a echarle No pasa nada A los muchachos Ya Ya La bronca es de que Aquí Todo cuesta Todo cuesta Y empezar con un grupo Desde abajo Todo cuesta Aquí todos Si te tocan No es gratis No es gratis Aquí No hay amigos Aquí no hay amigos Ni con las manos Te conocemos Te conocemos Te conocemos Yo les he dicho Todo el tiempo Aquí no hay amigos Te conocemos Los grupos Y nos hablamos Como todos Compañeros Pero en un negocio De no Muy celoso el negocio Yo estoy bien sincero Estoy bien sincero Yo esperaba Que todos Los demás grupos Que anduvimos Con cardenales Que me iban a dar la mano A echarme la mano Pues empezalo Que yo les abría los bailes O algo Que me lleven No La verdad no Y si se siente uno Si se siente uno Pero Pues ni modo Ni modo Como más que Como decía un Un amigo Bueno y si fuera al revés Eso decía Y era muy cierto Y si fuera al revés Ese es el detalle Que hay que saber Muchas cosas Yo no me aguito Pero Pues no hay de otra Hasta donde aguantemos Más de que Echarle trancasos Y Y ahorita con las redes Pues yo pienso Que es lo más importante Oye pero la gente Fiel al grupo Te apoya bastante Yo me he dado cuenta Y en cambio Don Chayo Pues si se vio mal Esa cuestión Que se vio De la agrupación Te estoy honesto La gente está de su lado Realmente el nombre pesa Van a cualquier lugar Al sur O lo que tú quieras El nombre vende El nombre pesa Pero la gente Los fans de verdad No vieron bien Esa acción No 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 ven Y es más Te voy a decir una cosa Y se los voy bien Bien sincero Este Buen al nombre Cardenas allá Pero a veces ponen muchas A nosotros nos conviene Sí Que nos pongan las fotos De nosotros todavía Claro En una Publicidad ¿Verdad? Sí A veces nos conviene Pero La gente entra Y ya ve la diferencia Sí diferencía mucho La música Como la Aunque la parecidona Más o menos Sí Sí se nota Pero si un tú Como tú Vas Y vas Ya pagas Y ya ves que no es No Pues ya dices Sí dicen algo Pues sí Pero más que ya pagaste ¿Ya qué? Sí me explico ¿Ya te insertaron? Pues ya qué Ese es el detalle Sí Pero Todos Estamos Todos estamos Para decir lo que es La verdad Este Oye Ronaldo Y trabajas más allá Allá en Estados Unidos Trabajas más para allá Pues me ocupan más allá Que aquí Aquí casi no ¿Verdad? No aquí casi no Está bien peleado Me tienen más Me tienen más considerados Los empresarios de allá Que los de aquí Qué curioso Sí Yo no les digo nada Yo Yo todavía es la De la exposición Que donde Donde ellos Donde ellos Me quieran llevar aquí Así es Aquí Este Donde quiera Hay trabas Como quiera Para grupos Pero Pues así es la cosa No Los empresarios Son los que pagan Son los que mandan Y pues ¿Qué más hacemos? Sí No hay otra ¿Verdad? Y en Estados Unidos Nos han ocupado más Y ahorita estamos esperando Las visas Ya las metimos Y pues vamos a seguirle Para allá Ok Qué fregón Pues no hay otra ¿Qué más? Oye Ronaldo Platícame de tus hijos ¿Cuántos son total? Son tres No tuviste como tu familia Que eran doce No No Aquí sí Aquí se puso Planificación familiar Ok Vaya mi papá Porque bueno Nomás en el rancho No había televisión No había televisión No Y no había nada Porque en los caminos De donde yo nací Pura piedra Pura piedra ¿En qué se movían? ¿En caballo? Pues en trocas En troquitas Por ahí está un carro Para allá no baja Un carro Bajito no baja Tiene que ser Camioneta alta Pico O una alta Este O como tres y media Apenas Sí Porque carritos Se quedan así Sí arreglan la carretera Pero luego llueve Y si En las sierras Pues se cruzan Las Las El agua Y desbaratan las carreteras Y luego para allá Más complicado En tiempo de lluvia Si vas para allá Allá te quedas Hasta que no se seque Te atascas Sí, así es Entonces Es la mayor El del grupo Que me dijiste Que tiene en su grupo ¿Y quién más? ¿Cómo? Perdón De tus hijos Ah La hija mayor La hija mayor Y otra mayor Y luego el más chiquillo El más chiquillo El junior ¿Qué toca de música? Los bajos sextos Y primera voz Primera voz ¿Canta como tú? Sí, sí Pues sí Una vez nos agarramos Él y se jalamos Sí, jalada Y nomás que él quiere Él quiere ser cabecilla Le dije Mmm Te topas con Yo lo apoyo Nomás que Pues está carajo A veces Para ser cabecilla Sí Entonces este Lo único que yo puedo Es traerlo aquí Que me ayude En otro tipo de cosas Sí Que al final Bajo sexta El otro compañero Y que si se cansa El otro Pues le ayude Pero no Él quiere Quiere ser su grupo Que él Sobresalir Sí, por supuesto Reñalamos Y sus pajarillos No, y sus pajarillos Este No Sus descendientes Descendientes Sí, porque Este reñalamos Y sus descendientes Ahora él Pero él le puso Él nomás así Descendientes Hasta él me dijo Papá si quieres Ahí está el nombre Y si me gustaba Descendientes El nombre Ahí está Si quieres Porque él lo tiene registrado Y si se lo Se lo pagamos Sí Está pagado Pero bueno Pues ahorita estás como Reñalamos González Y sus pajarillos Sí, yo Sí Ok Este Platicamos un poquito Actualmente viene Viene para tu agrupación Temas inéditos Y videos también Videos y unos covers Pues es que hay que seguirle Los rancheros Porque de todos modos La música ranchera Es muy bonita Hay que Hay que Revivirla Es que No sé por qué No se ponen a Yo Yo me pongo A escuchar Las que me gustan Y si salen Todas salen Mientras no esté Mal escrita Todo sale Eso decía Don Chayo Todo sale Oye Rinaldo ¿Tú no compones? No Canciones no Ok Canciones no Bueno compuse una Pero Pero no Se llama Las mentiras Nomás Ah caray ¿Dedicada para quién? Pues para Los mentirosos Los mentirosos No te creas No, no Es una Anécdota Es más Oye como Lupe Villarreal El de los traeros Que Que Creó una canción Que se llama Mis socios Algo así A mis socios A mis socios Fíjate Y no Si compongo Pero El cardenal es mío El instrumental Huapango Y ahí te una Una porquita Con fraceras Ahí sean regalías Esas de De bajadita Se llama Y ahí tengo una Rodita nueva Que tengo que grabarla Porque si tenemos que grabar Ya no Estamos grabando Uno de De porquitas Y rodobas Y chotices También Si tenemos que hacerlo De todo Esas para el rancho Nomás para Levantar polvadera Si claro Es que lo es más bonito A mí me gusta mucho El instrumental La que puedo yo La que puedo Porque hay muchas Que están difíciles No creas que A todos se nos da Algo difícil No no A todos Sé muchas Sé muchos instrumentales Pero las que yo pueda Y bonitas Lo sencillito Es lo más bonito Ándale Así es Tú mi David Oye Reynaldo Algo más que agregar En la entrevista Que se me ha pasado Algún tema especial Que se me ha pasado No pues ¿Cuáles todas? ¿Alguna aclaración? No pues aclaración Más de que todo Que a todos Ven tu programa Gracias por A ti más que todo Te doy las gracias Por invitarme Me lo estaban pidiendo mucho Y este Pues que nos sigan apoyando Reynaldo González Y sus pajarillos Y pues gracias Por el apoyo Y este En YouTube En TikTok En Facebook Ahí estamos Como Reynaldo González Y sus pajarillos Así nada más Y pues gracias Pues nos vemos pronto Aquí en otra Esperemos que no sea La primera Ni la última No y la última Oye aquí todo radica Reynaldo Si aquí Tiene su casa Aquí en San Nicolás De los Garza Vivía en Escobedo Cuando empezamos a ver con el señor Escomiedo Ándale Y ya me cambié acá Para San Nicolás Y ahí está Por Barragán Por Barragán Ok Que chulada San Nicolaita Si 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 Excelente Gracias